Buenos días amigos, bienvenidas, antojos al paladar y al corazón también. Estoy feliz de que otra vez estamos reunidos a través de las redes y bueno, antes de todo quiero darle gracias a una amiga muy especial que me hizo este regalo de cumpleaños y pues nunca me he puesto uno de estos accesorios pero gracias porque está muy bonito. Hoy día el jugo que vamos a hacer es muy sencillo, es de toronja y sandía, súper sencillo, fácil y refrescante. También ayuda para las personas que quieren perder kilos, así que vamos a empezar y bueno, ya tengo todo cortadito, tengo la sandía cortada y mientras estoy en esto quiero reflexionar un poco en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 8, en adelante, cuando Jesús le pide a la mujer samaritana que le dé agua de tomar y no sé si ustedes saben qué es lo que ella le contesta, pero aquí está. Ella le contesta aquí en la palabra de Dios, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó, Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Esta es la palabra de Dios, te alabamos Señor. Si supieras quién es el que te pide agua, si supiera quién es el que te pide, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y solo con eso podemos pensar de que Dios nos ama tanto, de que Él está constantemente allí, esperando de que nosotros abramos nuestros corazones, abramos nuestra mente para Él, porque a través de nosotros ir a Él, Él nos va a dar de su agua viva, Él va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, va a dar vuelta a nuestras situaciones, tal vez a algunos conflictos que estemos enfrentando. Y Dios es la solución. Así que bueno, voy a prender esta máquina y ya pronto, bueno, tengo que echarle un poco de agua primero. Y voy por el agua. Aquí vamos, le echamos el agua. Y eso. Nos vemos con el buco. ¡Pam! Miren qué bonito me ha quedado, bien rosadito, muy hermoso. Y bueno, debe colar para que los pedacitos de fruta ya no queden. Está muy refrescante. Pero más refrescante es lo que Dios tiene para nosotros. Solo hay que ir a Él, abrir el corazón. Y Él promete darnos ríos de agua viva. Él promete estar allí, contigo en tu vida, que es lo más grande. Que tengas un hermoso día. Bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias.